La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días vida, ver cómo me expreso. Yo no sabía, por ejemplo, que yo trabajo mucho con imágenes. Cada vez que yo hablo, yo estaba hablando y había ondas, y de onda pasé para la tela. No me preguntan por qué. Yo veo así, me veo muy rápido las imágenes. No es que sea mejor o peor. Y yo me sorprendí mucho. ¿Por qué? Porque fue educada en el mundo de la música. Yo debería escuchar sonos cuando yo hago sinfonía. No escucho una nota solo. Mal escucho la persona que está me hablando. Imaginem. Ay, que frustración. Yo debería programar. Musicista clásica. Academia Federico Chopin, en Varsovia. Y no escucho un acorde cuando me habla. No me veía ni una música ni siquiera. Yo veo imágenes. Analogías, cosas así. Y fue una persona que me dijo, no, si ella habla con muchas imágenes. ¿Quién yo hablé mismo? ¿Tú tienes certeza? Y cuando fui escuchar mis palestras, que no tengo paciencia, porque pasó mucha vergüenza. ¿Pasó? Si no acredita, pasó mucha vergüenza. Ay, de nuevo. Ay, que horror. Ay, levantei la mano. Ay, la barriga. ¡Ole la papada! El tiempo... Entonces, cuando comencé a me acalmar, me fechó los olos. Es verdad, ¿no? No es que yo sea mejor o que para copiar o que yo copie, no sé. Pero es una arte, yo vivo. Es una arte como yo me expreso. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir. ¿Cuál es nuestro camino? Es del som, es del trazo, es de intuación. Aquí tenemos una artista cristiana, ¿no? De gesto, unir. El movimiento, la danza también, ¿no? Con la palabra, con la intención. ¿Cómo es que es mi arte? Una vez que nos abandonamos el palco, ¿cuál es mi verdadera arte? Que me acompañe, inclusive, en aquel momento que estoy pretendiendo ser lo que yo no soy. Nosotros continuamos siendo, ¿no? Nosotros desaparecemos para ser lo que no es, pero continuamos. ¿Alguien está haciendo eso? ¿Quién es? ¿Cómo se manifiesta? Y todo eso, aunque ustedes no accedan, para mí se llama budismo. Si ustedes piensan que es budismo, como vamos querer ahora, vamos rezar, vamos contar historias de Buda, que es maravillosa, vamos analizar sutras ahora. Ahora, ¿no? Estas son auras de budismo. Yo gosto, y yo hago cuestión, cada palestra mi, llamar el budismo, budismo para monjas en Tchu, igual vida, cotidiano, corriqueiro, nada excepcional, nada más longe del lugar que donde yo estoy. Parece una cosa chata, ¿no? A gente dice, mas monja, yo quiero que el budismo, los enseñamientos de Buda me abran a aquellos mares interiores, aquellos céus inter, se mal conseguir enxergar el cielo que está ahí en la frente, está queriendo qué, ver cuántos céus, cuántos infernos, se no pierce, a gente nem percebe, el infierno es que estamos en un momento de raiva, de tristeza, de decepción, porque por una explosión atómica, por una gran perda, mira, para mí el infierno era salir corriendo y llegar a un punto de un bus, que el bus me dejara. ¿Vas no han visto peor cosa que esa? Cuando estás con presa, y a cara de pamonha, porque a gente fica en un punto disfrazado, no, no, no era tan importante, no, perdido el tiempo. Sabiendo que ya llegó tarde, y más tristeza, y más trágico, sabiendo que el próximo ônibus va a se manifestar cuando los bodys aparecen hablando en el norte, en el sertón, porque va a demorar por lo menos 45, 50 minutos, una hora. Aquí es así. Yo corría aquel momento trágico, no son momentos, a gente no espera una guerra, ese momento que me tira de serio, o se va a descer de la ladera, está todo perfeito y de repente se vea aquel hijo único que solo va a ser gerado en la próxima generación de Buda y se empieza a calcular, a hacer cálculos matemáticos, peso, pendiente, estación, rezar con que el sinal abra para usted para no ser atropelada, todo ese momento, todo ese esfuerzo, no angustio, usted es la única boba. Aquí nadie toma, aquí solo hay ricos, nadie pegó ônibus en la vida, no es eso. Y peor aún, si él viera vacío, ¡ay, quedó! Porque usted sabe que perdió aquel ônibus que estaba vacío y el próximo se aparecer bien así. con racismo de ser tragédias, momentos que nos mexen, que nos tiran de serio. acontece, el ejemplo es bobino, a gente nos sale matando por ahí, pero no es frustrante por lo menos, yo ficaba muy triste, apuntada y hasta con vergüenza, aquella cara, ¡no, porque todo el mundo olhando para mí, porque no corría o suficiente, porque no tive feo o porque el cara me vio y arrancó o que, o que no me vio. Procuramos siempre, queremos que las cosas sean muy diferentes de lo que son, que la tragedia, mi tragedia, sea una cosa que yo llegué, toqué la campanita, mi casa explodió. ¿Quién dice? Es llegar a casa después de un día con mucho calor, ¿no? Transpirando. Se llega, no tiene luz, no se no tiene luz, no tiene agua, ¿no? Y 30 grados, 27 grados, 32 grados, ¿no? Y ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me insisto con este momento desagradable que no tenía programado en mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me insisto para que me sigo sorprendente? ¿Qué hago? ¿Es una tragedia? Es sí, y no es. ¿Cómo nos superamos estos momentos que no tiene que ser una guerra atómica? Guerras atómicas suceden con los átomos que tenemos, con los átomos de nuestros pensamientos que pasan así. Pequenas guerras que no nos percebemos. Pasamos de desilusión horrorosa, diciendo, nunca más voy a tomar baño. Yo, precisamente, hoy, no creo. Cuando viene agua y de repente, comienza aquel sonido de un cano que todo el mundo adora, sobre todo si dejó la torneira abierta y se dejó de cerrar, llega agua. La felicidad del ser humano que acredita de nuevo en el ser humano después de que xingamos todo lo que podía ser xingado, ¿no? De esa vespa y para abajo. Los que no saben más, que la lluvia, que el sol, que el barrenero, que el vecino que no pagó el condomínio, todo. Todo fue xingado en el momento que cae el primer pingo de agua. Entonces, por todos los pensamientos tristes que tuvimos por esa raiva, por esas guerras que decretamos guerra-morte y la próxima vez que yo pasar yo voy a atirar y voy a xingar y voy a lembrar para el síndico. No hacemos eso. En la hora del baño nuestro síndico pasa a ser un anjo. No saben, ¿no es tan ruido? No. No es. O no. El elevador fue consertado rápido. Muda mi visión. Como somos asitíteres, medusas, sabe que estamos dependiendo solo de un ascensor que funciona o no. No digo que no sea importante, sobre todo si você mora en un décimo segundo andar, no sea, es muy importante. Yo sé que cuando yo moraba en Caracas con mis padres, era décimo segundo andar, no fue por acaso, y cuando era jovenzinha, en Caracas tenía mucha corte de luz. En un prédio de 15 andares, corte de luz, que significa que también agua no llega, porque tiene bombas. Y era un prédio que fue diseñado por otro género. Olía cuántos motivos para que había para chingar un género de arquitectura que fez un prédio, los apartamentos daban todas las portas para un gran buraco interno que no había una janeira, no había nada. Los vecinos nos fechábamos las portas, la luz iba y eso quedaba un breo, parecía un amazón, no daba para enxergar nada. Y yo llegaba y tenía siempre un ángel iluminado, era la señora que cuidaba. Antigamente todos los prédios tenía una señora siempre, era portuguesa, no eran venezolanas, si acreditan, todas eran portuguesas. Eran esas únicas que trabajaban, venezolanas, no gustaba de ese trabajo, no. Trabalhaba de limpar, de varrer, y ella tenía una casita, aquí estaba la casita y el prédio estaba atrás, ¿no? y ella tenía su casa bien bonitita, del mismo material del prédio, era una belleza. Y ese ángel estaba así, ¿sabes? en un mescedor, diciendo, acabó la luz, feliz. se no tenía acabado de descer. Y tenía ainda subida para llegar al prédio y después los 12 andares y era una odisea, un momento de provación, de se lembrar, de dar importancia a una cosa tan simple como una caja de fósforos que yo nunca tenía, ¿no? Y una vela, menos aún, y después que llegaba como Batman, como los morcegos, así, por el som, y a veces tenían vizinos que abrían las portas y entraban un poco de luz, llegaban al 12 andares, sabían que tenían que descer con una linterna para, de nuevo, pegar agua de los baudes. Cuando hablan de favelas, hoy vivían una favela chiquitísima, en un bairro bien bonitito en Caracas, eran 12 andares con los baudes y después subiendo por los andares así. Momentos, o sea, me venían a contar que tragédia monja en su vida esa. Era una gran tragedia, se venían cansados, con todos los planos fijos, yo voy a llegar, voy a descansar, voy a dejar mis niños, voy a tomar baño, voy a comer, voy a hacer el trabajo de la facultad, después siento para estudar piano, después descanso un poquito, pero tengo el son y desmayo. Que nada, el balde que cae, aquella cosa, agua, falta aún, juega en la máquina de lavar, que aún no tiene, todas esas cosas que nos desconstruen, no son cosas excepcionales, un corte de agua, un elevador que no funciona, un esquecimiento que tenemos y nuestra vida hace así, fica conturbada. Los enseñamientos, los cuales yo gusta de hablar, no es para nosotros que nos quedamos inmunes. Ustedes pueden querer recitar todos los Budas, todos los sutras de Buda, que es maravilloso, decorar todos los sutras de Buda, que bueno, pero si ustedes esperan que decorar esos sutras o recitar, pasa a acontecer un milagre, que la luz fue en su bairro y el único lugar donde va a haber luz es porque usted sabe los sutras, no va a dar. No hay idea. La sabiduría de los sutras, las palabras de los sutras pueden hacer con que yo enfrente una situación que podría me derrubar como una... Bueno, ahora que estoy aquí y tengo esto, ¿qué hago? Yo voy a perder la parte de mi energía física. Subir 12 andares no es fácil, pero xingando es más difícil. Acredite. Palabra no desgasta que una belleza. Yom, 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 yom. No es... Y nosotros andamos en nuestro día a día subiendo y desciendo el desgreso y auxiliando. Porque una cosa no se dio como yo quería, mis votos, los votos que yo hice no están siendo... nadie está respetando. La vida no me respita. La vida quiere distorcer, deturpar mis propósitos. nadie deturpa nada las cosas son como son yo tengo la capacidad de me adaptar y no perder el norte si yo sé que voy para allá cuando está tremendo alguien ya pasó por un terremoto no, ¿no? ¿quién? ah, metido ¿onde? los mis son mejores son en Venezuela y ¿quién? ¿y en Rusia también? ah, en Rusia no conto eso son... ¿Japán? metido digamos que soy estrela aquí y nadie pasó por un terremoto ahora hablando sério a veces si fuera muy fuerte a gente fica tonta y no conseguimos ir pero el instinto de supervivencia tan grande que apesar de eso se consigue ver la puerta va en la frente todos los días acontecem pequeños temores terremotos de magnitud de 3 25 con nosotros mismos cosas que nos mexen y hacen con que percamos el foco el norte la puerta ¿por qué? porque nos tenemos idea que era una puerta así de tales y tales dimensiones y solo voy a reconocer esa puerta porque la única chave que yo tengo es para esa puerta solo que ese tremor de repente abre un buraco en la pared más cerca de mí y yo hago así y prestando atención donde estoy yo hago así y veo que la puerta ya era no tiene más puerta y yo hago así y yo puedo de repente prestando atención en la transformación que ese propio terremoto me trouxe aproveitar esa energía ese movimiento que transforma todo y cuando digo todo eso me incluye la persona que comenzó a correr ese movimiento la transformó antes del movimiento del ser humano que estaba tranquilo que acabó de comer estaba con la barriguña satisfeita de aquí no me mueve nadie yo voy a descansar voy a la que no me mueve ¿no? salí corriendo me transformé de un ser pasivo en un louco una loca desesperada gritando intentando lembrar donde estaban mis portas donde estaba mi seguridad porque en ese momento yo percebo que en el lugar donde yo siempre achei que era mi casa que yo conocía yo no conocía y si yo conocía las cosas mudaron y yo tenía una sola salida en vez de entender que debo conocer estar aberta a cualquier posibilidad porque dice que yo tengo que salir por una puerta y no dar un pulo por una janela que está más cerca que se abrió alguien abrió alguien a gente no ve no enxerga estoy hablando en terremotos hay nada que en Brasil no tenemos terremotos la tierra está mudando tanto que de aquí a poco vamos mirar el Tóquio de Tieté así va a comenzar a temer por todos los lados a gente nunca sabe pero por que esperar aquel terremoto que puede ser que llegue o no llegue para saber que a gente no enxerga que cualquier pequeño movimiento cualquier tropezón me deja fuera de mí mismo cualquier espirrino bobo un ventino tonto que hace que mi búsqueda mis mapas todo voe porque no tengo nada conmigo no tengo grabado nada dentro de mis células ese conocimiento de quien soy del lugar donde yo estoy lo que estoy haciendo realmente lo que yo tengo en mi frente cuando aquí hacemos las empare iniciantes que yo convido todos no fiquen se escuchando Shakyamuni Buda dice una cosa que todo el mundo repete y no entiende Shakyamuni Buda Buda histórico gracias a él y ustedes están aquí gracias a él yo estoy aquí gracias a él y soy careca él decía no fue porque yo falei que ustedes van a acreditar experimenten y no era un Zé Lascovis que estaba hablando ok era Shakyamuni Buda el Buda histórico el iluminado que usted podría decir así hay amén si Shakyamuni Buda dijo así yo tengo esa fe pero basada aquí en la experiencia también yo sentí yo escuché yo hice el Zé Zen y dije que es verdad nadie me contó Shakyamuni Buda dice experimenten por eso yo convido que ustedes hagan esta experiencia de sentar en Zé Zen olhando para la pared y es muy interesante que a gente senta pasamos dos periodos por ejemplo el sábado son solo dos periodos dice la Zen olhando para la pared y tenemos una parte que es el King Hin que es la meditación y tenemos un procedimiento para sentar y un procedimiento para andar y después que usted se levantó y hace la última reverencia para ser un lugar sagrado porque un ser sagrado estaba haciendo lo más sagrado que entrar en contacto con él mismo con su mente y nos agradecemos a gente dice hombre izquierdo para la pared ustedes van ver que seres humanos sagrados pasamos a ser polvos con 15 hombros izquierdos y sus divisiones y a pared y la pared y la pared y la pared pasamos 20 minutos la pared aquí que no tiene patillas no tiene duplas personalidades no, la pared es la pared siempre estuve ahí yo consciente estoy con el compromiso de estar conmigo donde estoy por eso yo vine hombre izquierdo para la pared perdidos perdidos ya vi eso sentido horario para que sentido horario licuadora licuificadora es así dando vuelta procurando un hombre que perdió y la pared ¡Nos! se materializó! ¡Ay! te juro que no vi! y eso acontece con nosotros mismos así como no vemos la pared que no está en nuestra frente no vemos ¡oy que interesante! vean como las cosas van se encurtando no vemos el ser humano que está ahí no vemos la situación que está en el trabajo que dejamos ahí yo no te veo y de repente ¡pac! acaba siempre aquí yo no me veo que interesante es ni seco mi hombro izquierdo el olio que es para enxergar para ver para percibir para entrar en contacto en comunicación con el exterior ¡Nos! yo solo tengo de adorno las que se maquillan con mucho rímel ¡perfecto! los hombres ahí con de óculos sin óculos pero solo tenemos los ojos de adorno porque pasamos 20 minutos aquí lo que sucedió es que se percibir que da raiva no es para ser 20 minutos donde yo estaba esos 20 minutos gente no la coraje y con dor de perna que es lo peor no es sofrí 20 minutos y donde que yo estaba a raiva que se percibir la pareja siempre va a ser diferente la próxima vez que ustedes virem voy a enxergar mi pareja mi pareja que es en aquel lugar y van a sentarse aquí no sé, ahora virados para la pareja y fican perdidos mucho, porque digo para la pareja porque no voy a decir virados para la pareja virados para la otra, virados para eso, virados para eso, virados para eso, no da virados en sentido horario virados para la pareja y veo muchos que fican así, sabe, en aquel limbo en el medio, porque no viene la pareja o fixaron una pareja es aquella cosa que usted está frente sentido horario, completo círculo lo que aparecer es su pareja y no es perigoso que a gente tenga la sensación de que el enemigo, la parte duro fixo, siempre va a ser igual y no igual puede ser siempre diferente esa pareja, por ejemplo, cuando yo pedí para ustedes bonita, tan linda, vieron como ser humano de verdad, gentil era con esa alegría, se afastaron sin problema, si hicimos todos así, cuando a gente lleva una 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 advertencia, por favor, ¿no? no sería un mundo más bonito, más maravilloso por ejemplo, esa pareja está así si ella se encostase a pareja entera, durante una semana personas haciendo eso, la pareja, que siempre igual viene diferente y yo creo que ella está siempre igual mudó, dejamos marcas dejamos presencia dejamos constancia de una falta absoluta de percepción que mi visión mi audición mi pensamiento mi cuerpo mis manos mi vida mudan todo a mi alrededor la gente nos habla y dice pensamos en hay mudanzas así históricas, ¿no? yo quiero mudar el curso de historia ¿por qué? ¿por qué no comienza por mudar el curso de la pared donde usted está? de parar de se encostar o por qué no comienza o por qué no que soberba porque no comienza por parar de tener aquel pensamiento pequeño tacón con nosotros mismos tener un pensamiento mayor pasar aquel pensamiento de pulgón para un pensamiento de águia de cóndor imenso mil metros no sé cuánto chegamos muchos metros 30 metros ay, que mentira cuántos son 7 metros de envergada muito grande o cóndor ele é muito grande poderoso de una visión maravillosa perfeita de todo que está acontecendo allá embaixo ¿fazemos eso? no usamos los enseñamientos que decimos apreciar para eso no ficamos presos a palabra y vamos a usar aquellos enseñamientos que son tan sagrados son tan diferentes a mi vida de pecador mi vida mortal mi vida triste que yo guardo ¿ustedes no hacen eso cuando ten yo hace eso con zapatos? compraba y no usaba y no usaba porque estaba esperando aquella fiesta ¿sabes? aquella fiesta casi que perdí una vez mofaron ¡ih! yo quería morir porque esperando tanto en aquel momento era para usar gente se gustaba eran lindísimos espectaculares aún me lembro de ellos era para usar igual hacemos con nuestra vida con nuestros sentimientos con enseñamientos con experiencia no en aquel momento super espectacular yo voy hacer así que voy encontrar lo que yo pensaba que estaba ahí realmente ya no está más tal otra cosa el espacio se transformó las lembrancias mudaron todo que yo no no es una una bobagén quiero decir Cuando una cosa pasa a ser nos, no nos, pasa a ser nos, nadie se tira de eso. Y nosotros, generosamente, usamos estos enseñamientos, esta sabiduría, esta transformación que sucedió con nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Cuando nos vemos. No vamos tener esa mente dividida en esa fiesta. La fiesta siempre estaba sucediendo. Pé con zapato bonito, pé con zapato bonito, aquí en el metro, en la fiesta más espectacular. Zapato bonito es zapato bonito. Y la persona que se siente bonita con un par de zapatos, es siempre igual, no tiene momento para brillar más. Un ser humano entero, un ser humano feliz, sufriendo lo que hay en el momento, porque somos tan tachanos, porque somos tan tristes, de achar siempre que el especial está mucho más allá de mí. Es la monja, es el sagrado, es una persona tan pecadora, es una persona... ¿Qué es eso? En mi vida no tiene nada interesante, nada con... ¿Qué es eso? Una meva que está hablando conmigo. Todos somos interesantísimos. Todos tenemos un pasado, ¿no? Es muy riquísimo que nos trajo hasta aquí. No es una vida, son universos que nos traen aquí. Universo de la madre, un universo de los padres, los ancestrais. Por eso, para las tradiciones orientales, es tan importante esa gratidión con los ancestrais. En las casas japonesas tradicionales, hay un boutsudán, hay un altar, donde está en la foto de la abuela, 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 de todas esas personas mortas. Un padre que murió, un hermano más viejo que murió, alguien que ya murió, y colocan en el altar. Y antes la persona a comer, ofrece para el altar la comida que se va a comer. Coloca antes de dar la primera garfada, con la primera colita con el hachizillo, y agradece. ¿Por qué? Porque la foto va a llegar y va a salir. Es desmaios. Acontece eso. Morro ahí. Es gratidión de saber que tenemos lo que tenemos, porque esas personas nos trajeron hasta ese momento. Y que, por su vez, tuvieron personas que también llevaron. Y eso da una fuerza inmensa, de saber que no estamos solos. Y tira de nosotros esa soberba, de nos acharnos únicos, una expresión que adoro de los americanos, es el hombre que se hace sozinho. ¿Selfman? ¿Cómo se llama? ¿Selfman? ¿Selfman. Ya vamos a comenzar. Yo no lo conozco. Que probablemente nunca estuve, nunca estaré. O quién sabe, esa noticia me deja curiosidad de un día voy a Alaska para ver si no se comía por esa familia de ursos. No sé. No sé. No sé. No sé. Reconhecer nuestra ancestralidad nos libera de ese peso horroroso de nos sentirmos sozinhos, miserables. No, tenemos personas que nos cargaron hasta este momento. Esta persona que se generó sozinha. Es un concepto triste. Yo sozinha, pagué mi universidad, pero fue a una facultad. Gente, claro que todos pensamos sozinhos, yo nunca colei. Hacía mis trabajos sozinhos y mis pruebas sozinhas. Es verdad, pero con aulas que me daban los profesores, con los libros que yo leía, gracias a un ônibus que me llevaba a la facultad. Yo no dormía en las aulas chatas, porque teníamos una lanchonete con un buen café que me preparaba un cara. No, yo me fui sozinha. Eso sí. Yo soy que soy por todos los cafés que yo tomé, todos los ônibus que me llevaron para la facultad, todos los ônibus que yo perdí y torceran por un segundo ritmo de mi vida, por las aulas que asistí, por las aulas que falté. Todo eso me trouxe hasta aquí. Como voy a decir? Con qué? Eso no es soberba. Ignorarse, burrice. Yo me fui sozinha. Né? Nos fazemos y desfazemos, sin contato. Y eso genera qué? Una inmensa gratididad. Yo creo que tiene que ser solo gratididad. Pessoas de nuestro lado que me llevan, que me empurran sin saber. Cuando a gente hace zazén, ¿Vocé hace zazén? No, né? O sea aquí, oh. Power by plants. ¿Vocé hace zazén? No. Un inocente que no haya hecho zazén. Aquí una vítima. Y otra vítima, allá. O sea, sábado a las 18 horas. O sea, llegar a las 19 y 30. Seguen las instrucciones. Primera puerta a la derecha. Entonces, cuando a gente hace zazén por la primera vez, admiramos qué? No nuestra coraje. ¿No? La coraje de los otros. Porque a gente senta y dice, ¿Qué hago aquí? ¿Y ahora? Y es eso. ¿No? Y a dolor, y el sueño, y el tédio. Estamos esperando. Vimos con mucha sedia. Porque primero que de moda. Según los filmes, sentó. ¡Puim! ¿Né? Ya salió. Y vosotros ni ¡pum! Ni nada. Aquel tédio. Español pequeño. Ahora tenemos el aire acondicionado. Seguen con calor. Era infernino, ¿no? Y comienza una cosa maravillosa. La presencia indiscutible de la sensibilidad del cuerpo humano. O sea, la dolor. Como si se está en los afu... La dolor. Y muy increíble. Mira la cosa bien importante. Una cosa que sería normal o lógico, Noemi, es a gente comenzar a admirar nuestra coraje, ¿no? Que bonitinha. A nuestra capacidad de resistir a la dolor. Yo soy más que eso. Esta dolor, yo puedo sobrepasar, yo voy a sobrevivir. Yo no sé, pero estoy aquí. Hemos esto de jeito ningún. A gente no levanta porque tenemos super hombres y super mujeres que están al lado. Yo no. Y a gente... Yo torcié. Que se levanten, que se levanten, que se levanten, que voy atrás. Si ese cara se levanta, yo levanten y voy atrás. Ni que sea rastejado porque ya no tenía perna. Pero yo voy atrás de él. Y admirar la coraje de los otros. Eso también es importante. Esa sensación de comunidad, de fuerza, que yo pegué de la persona que yo no conocía. Yo no te conocía, no te conocía, probablemente voy a salir de un lugar sin saber tu nombre. Pero yo no levanté porque tú no levantó. Admirando tú, conseguir llegar al final de los 20 minutos. ¿No es bonito? Y a gente no va a tener gratidión. No, yo me fui sozinha. Porque yo no debo nada, ¿verdad? Tantas personas que sin saber me ayudaron. Aquele cara que de repente estaba también sin se levantar porque achaba que yo era, que yo estaba tranquila. Y los dos esperando a ver. Que él levanta primero. Es eso. Nos damos suporte. Y no sabemos, no es para estar con un agradecimiento profundo, infinito, todos los días. No sopra fuera. Y esa parte bonita. Agradecer para dentro, ¿no? Porque apesar de la dolor, apesar de las decepciones, apesar de nosotros mismos, aún tenemos esperanza y la fe, sin saber que alguna cosa buena está sucediendo dentro. No sabemos, intuímos. Yo tuve un pequeño momento, ¿sabes? Aquele, cuando hace así, curisco. ¿Ah? Lampejo. No sé, es bueno tener personas cultas. Que de repente... Y usted no sabe más, alguna cosa a gente vio y no fue fuera. No es. Y eso hace que a gente se siente de nuevo. Yo voy a hablar de eso porque es nuestra práctica. Usted puede ser jugando peón, patinando. Los caminos son infinitos. Yo acredito en los hacemos. A gente volta por gratidión, ya no solo por los Budas al lado. Por esta Buda, por esa Buda que no desiste de nosotros mismos. Con gratidión a nosotros mismos y todos estos infinitos universos que yo también cargo y que yo también soy. Que no estoy nunca sozinha. Yo no llego abandonada. Estoy siendo completamente cuidada, con mucha amorosidad. Somos cuidados y vivimos siempre lamureando. No, acusando, no me prestan atención. Porque queremos que cuando a gente sepa, sabe, se sepa del prédio, el sol para un momentito y hace un pulo, porque a gente sepa. ¿Qué es eso? Él está ahí, ya no es suficiente. Yo agradezco que no caiga encima de mí. No es. Todo depende de como a gente enxerga la cosa. Está ahí, que boom. Estamos vivos porque él está encima. Y voy andando porque alguien construyó una calzada. Y voy a través de una calle porque alguien no solo colocó, hace mantenimiento, manutención de ese sinal. Todas esas personas que están presentes, donde están los pies, donde está mi vida, solo puede venir un canto de gratidión. ¿Ves perceben? Que mente pequeña, que mente tacaña, que mente triste que a gente cultiva cuando tenemos una mente superior, que no quiere cantar un funk, quiere cantar una gran sinfonía de siempre, de la vida, que está cantando las mayores cosas maravillosas, el son de una fola, la canción del río, la canción de mi vida, que siempre va se renovando, la letra va mudando, pero a gente va siempre se reconociendo. ¿No es? No estemos con aquella musiquita pequeña, aquella musiquita de moda, que ustedes solo cantan porque colocaron en una hora 60 millones de veces, y ustedes saben, también no acontece con ustedes. Están preparando café, cantando aquella música que ustedes odian. ¡Ay, no acredito! ¡Ay, qué dor! Y volan despacio. ¡Ay! ¡Es un exorcista! ¡Es preciso de un exorcista! ¡No es! No estoy hablando de aquella... Peço desculpa para que goste disso, no gosto mucho, ¿no? ¡Ay, no escuché! Y era así, abrí, le... ¡Dar descarga y... ¡Ay, por favor! ¡Somos bombardeados! ¡Mas es mal! ¡Vivemos este mundo! ¡Mas yo puedo tener la opción de cuál música yo quiero escuchar! ¡Cuál música que voy a cantar! ¡Aquí despacito! ¡O con imensa calma! ¡Puedo mudar la letra, no! ¡Con imensa calma! ¡No ritmo que la vida me da! ¡Cuál fue el ritmo! ¡Aquí despacito! ¡Por qué! ¡No! ¡Muda el ritmo! ¡Algo el merengue! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡No es! ¡No! ¡No república dominicana! ¡Vamos el merengue! ¡Versatilidad! ¡Mas yo tengo que saber lo que! ¡A música que está tocando! ¡A música que quiero cantar! ¡No país donde estoy! ¡Merengue dominicano! ¡No merengue en Venezuela! ¡Somos músicas diferentes! ¡Acordes diferentes! ¡Ritmos diferentes! ¡Y expresión de un sentimiento! ¡Igual! ¡Capacidad de querer compartir, de danzar, de expresar una alegría! ¡Y ahí, apesar de esas aparentes diferencias! ¡Se a gente se acalmar y cantar realmente con el corazón! ¡A canción de cada ser humano! ¡Ahí que nos encontramos! ¡Mas tiene que ser una cosa de calidad! ¡Y tiene que ser nuestra música realmente! ¡Mas entonces existe un pequeño inconveniente! ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a ser musicista! ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a ser afinado! ¡Vamos a ter un violón! ¡Vamos a ter una orquesta! ¡No, no! ¡Vamos a saber nuestra canción! ¡A gente tiene que saber quién somos nosotros! ¡Vamos a ser que estragamos la cosa! ¡A gente no sabe! ¡Que canción voy a cantar si yo no sé! ¡No sé la lenguaje! ¡No sé mi ton de voz! ¡Porque yo nunca me escuché! ¡Yo escucho una voz que me dicen que yo tengo! ¡Yo escucho una voz que es filtrada por todas mis emociones! ¡No es mi voz! ¡No sé el alcance de mi voz! ¡No sé el poder! ¡La voz de un ser humano! ¡No sé el uso de la consciencia! ¡Que no es bonita ni feia! ¡Es simplemente la voz! ¡Y a gente! ¡Parece mentira! ¡A gente lo reconoce!